Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Nuevo varapalo para Toño Sanchís, el que fuera representante de Belén Esteban. Kiko Hernández vence a Toño Sanchís en el Supremo, y le tendrá que pagar una cuantiosa cantidad de dinero, en base a las costas del largo procedimiento, nada más y nada menos que 40.000 euros. Llega el final de la larga batalla judicial que Toño Sanchís emprendió contra Kiko Hernández, por las declaraciones que vertió sobre él, pero no con el resultado que él esperaba. Tras varios recursos que fueron desestimados, el tertuliano ha vuelto a vencer al exrepresentante de Belén Esteban en el Tribunal Supremo, la última instancia a la que puede apelar el demandante, tal y como el colaborador ha anunciado a través de su cuenta oficial de Instagram. Volviste a perder el juicio, pero esta vez de forma definitiva. En el Supremo, y sin más recorrido judicial, comienza celebrando Kiko Hernández. El colaborador asegura que, tras la sentencia, Toño Sanchís debe asumir las costas del largo proceso judicial, que, al parecer, ascienden a 40.000 euros. El tertuliano amenaza con emprender acciones penales si no le hace llegar semejante montante próximamente, y le dedica un nuevo ataque, mucha mierda, capitán canalla. Ya en marzo del año pasado, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de Toño Sanchís, alegando el juez en su sentencia que resulta ciertamente difícil seguir el hilo argumental, del recurso formulado contra la sentencia de instancia al mezclarse continuamente opiniones subjetivas, preguntas retóricas, transcripciones literales de grabaciones. Toño Sanchís se mantiene alejado de la opinión pública desde que se hizo público su fraude contra Belén Esteban, su antigua amiga y representada a la que robó una importante cantidad de dinero. Incapaz de asumir la deuda, él y su familia se vieron obligados a abandonar su casa, que pasó a ser propiedad de la de Paracuellos, y poco más se ha vuelto a saber del manager. En sus redes sociales comparte imágenes junto a sus amigos y demás seres queridos, mostrando un estilo de vida muy normal y alejado de la televisión y la farándula. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.